Hola. Bienvenido a este breve pero útil vocabulario de inglés. Aquí tienes una lista con algunos tipos de recipientes comunes en español y inglés. Vaso. Glass. Taza. Mug. Tazo. Ball. Plata. Plate. Gerra. Pitcher. Botella. Bottle. Cazuela. Cacerol dish. Olla. Pot. Sartén. Pan. Cacerola. Saucepan. Sartén. Taz... ... Gracias por ver el video.